Estos son algunos de los tesoros que aún no han sido encontrados, y hacen parte de las leyendas que han pasado por generaciones. Una cosa es clara, hoy en día se descubren y desentierran antiguas ciudades que habían permanecido escondidas para el hombre moderno, mostrando de esta forma que todavía existen infinidad de nuevos descubrimientos por venir. Estos son algunos de los muchos tesoros. El tesoro de John Lachlan, rey de Inglaterra. El rey John, el malo, es también conocido como el monarca más malvado en la historia de Inglaterra. En 1216, John enfermó de disentería y decidió regresar al castillo de Newark. Sin embargo, sus soldados, junto con los carros y pertenencias, tomaron un camino más corto atravesando una gran extensión de pantanos y barro. El terreno tenía áreas realmente profundas y sus pertenencias se hundieron y no pudieron ser rescatadas. Atrapados por la marea, todos ellos se ahogaron, el tesoro se perdió y jamás se recuperó. El valor estimado de esta fortuna es de 70 millones de dólares. La ciudad secreta de Paititi. El Dorado, una ciudad llena de oro, perdida en algún lugar de los bosques tropicales de Sudamérica. Cuando los españoles conquistaron a los incas, encontraron la ciudad desierta. Parecía que los incas habían huido a un nuevo lugar en los bosques tropicales del sur de Brasil, llevándose consigo su inmenso tesoro de oro. La nueva ciudad nunca se encontró ni tampoco se supo más del oro. El valor estimado de este tesoro es de 10 mil millones de dólares. Huevos imperiales de Faberí. En 1885, el zar Alejandro III ordenó la creación de huevos de Pascua de oro para su esposa, la Emperatriz María. Las joyas fueron creadas por Carl Faberí y sus artesanos durante los años 1885 y 1917. Durante todos estos años se fabricaron 52 huevos para la familia real rusa. Tras ser ejecutado Nicolás II junto con gran parte de la familia real en julio de 1918, Peter Carl Faberí abandonó Rusia por miedo a correr la misma suerte. Los huevos Faberí y muchos otros tesoros de la familia real fueron confiscados y almacenados en las bóvedas del Kremlin. El paradero de siete de estos huevos imperiales sigue siendo un misterio. En 2007, uno de los huevos fue vendido en la famosa casa de subastas Cristis por casi 9 millones de dólares. El valor estimado de estas creaciones se estima en 150 millones de dólares. El oro de Atahualpa. En 1553, Francisco Pizarro secuestró al emperador inca Atahualpa. El soberano mandó llenar una habitación de oro para el rescate, pero aún así Pizarro lo mandó ejecutar. Como venganza, los incas robaron el oro y desde entonces se dice que lo tiraron al lago Yanacocha, en los Andes. La ciudad de El Dorado. La ciudad mítica de la que se decía que estaba repleta de riquezas. En 1617 el pirata inglés Walter Raleigh puso rumbo a la actual Venezuela, donde se rumoraba que estaba El Dorado. Su tripulación fue masacrada por los indios y el pirata volvió a Inglaterra con un mapa que dibujó basándose en los relatos de los indígenas. Nadie lo creyó a su vuelta y fue ejecutado. El oro de Moctezuma. Hernán Cortés recogió en 1520 una gran cantidad de oro que arrebató a Moctezuma, emperador del Imperio Méxica. El tesoro, que no salió del país, fue escondido en 1847 por el gobierno de México durante la guerra contra Estados Unidos. El jesuita Joaquín Pómez fue el encargado de esconder el tesoro y dejó un mapa del noroeste mexicano en el que supuestamente lo ocultó. Todavía no ha sido encontrado. El tesoro de Guatavita. La laguna fue una de las más sagradas para los muiscas, puesto que allí se realizaba el ritual de investidura del nuevo Zipa, según cuenta la leyenda, este iba en una balsa de juncos ricamente adornada, tenía el cuerpo cubierto con oro en polvo, cuando la balsa llegaba al centro de la laguna. El pueblo que se encontraba en las orillas arrojaba objetos de oro y piedras preciosas al agua. A través de los años se han encontrado artículos de mucho valor, algunas esmeraldas y objetos de barro, pero todavía no se ha encontrado en gran tesoro que esconden sus aguas. El santo grial. La copa que usó Jesucristo durante la última cena ha sido históricamente uno de los grandes tesoros perdidos. Para uno se encuentra bajo custodia de los modernos caballeros templarios, mientras que otros lo vinculan con José de Arimatea, quien recibió la copa de manos de Jesús al resucitar para que recogiera su sangre y lo resguardase en la isla de Britania. Nadie sabe con certeza la veracidad de estas historias, pero el santo grial ha sido uno de los tesoros más buscados de la historia. Existen grandes riqueza y tesoros escondidos en el mundo y estos solo son algunos de ellos. Están ahí listos para quienes se aventuren y tomen el tiempo para descubrirlos. Suscríbete.